El Hotel Sonesta de Ibagué 12 países con 65 hoteles en toda Latinoamérica y Centroamérica Mauricio, cuéntenos cómo ha sido este primer año y cuál ha sido la receptividad de los visitantes y de los ibaguereños No, las expectativas se han superado, realmente el hotel ha tenido muy buena acogida No sólo por los propios, por los ciudadanos de Ibagué, sino por la gente que está viniendo de afuera Nuestra marca Sonesta es una marca americana que genera muy buen mercado, muy buen dinamismo en la parte de comercialización Y eso es lo que queremos, generar más mercado en la ciudad para que la gente venga, conozca el destino Y este tipo de complejos le generan más dinamismo a la ciudad, genera empleo, más calidad de vida Entonces queremos seguir trabajando, GHL apostó por eso, entonces aquí estamos presentes para seguir trabajando por ello ¿Cuál es el balance de este primer año? Un año muy bueno, cerramos con un muy buen porcentaje de ocupación Mejor del que esperamos porque es el primer año donde uno es apenas estando a conocer La rampa de crecimiento y de penetración del mercado no es fácil los primeros meses ni el primer año Entonces la receptividad ha sido muy muy buena por parte de propios y visitantes Lo cual nos genera muchas expectativas a futuro para que el hotel siga creciendo y la región también Mauricio, hace un año cuando dieron apertura y lanzamiento del hotel Ustedes hablaban de algo muy importante, era la vinculación con el sector turístico de la ciudad ¿Cómo les ha ido con ese tema? ¿Cómo ha sido este trabajo mancomunado? Sí, de acuerdo, nuestra gerente Nora Velázquez que está en otro país representando a la cadena GHL Estuvo trabajando muy muy de la mano con los gremios, con Acodrés, con Cotelco, con Fenalco, con las camas de comercio Nosotros estamos para eso también, tenemos muy mucha intención, muy buena intención de seguir trabajando Porque tenemos que trabajar de la mano, generar esa sinergia, esa simbiosis Para que el destino, desarrollemos muy muy buen producto y lo podamos comunicar afuera La gente nos vea consolidados, quieran venir a invertir, quieran venir a generar empleos Quieran venir a pasear, entonces estamos para trabajar muy muy de la mano con todos, por favor Finalmente recordémosle a los ibaguereños, a los tolimenses y a los visitantes ¿Cuál es la oferta que tiene el hotel para ellos y además los espacios que tiene también para otro tipo de eventos? Claro que sí, nuestro hotel es un hotel de puertas abiertas no solo para huéspedes También lo tenemos aquí para propios, para los ciudadanos de Ibagué Entonces nuestra oferta variedad de servicios está representada con nuestro restaurante Cucuana Que queda ubicado en el quinto piso de nuestro hotel Un restaurante que es caracterización, concepto de influencia de comida peruana Queremos invitarlos a que vengan a visitarnos, a celebrar sus cumpleaños, su despedida en la empresa de fin de año Tenemos esta hermosa terraza, piso 13, con una espectacular vista Donde también pueden venir a tomarse sus cocteles, sus piqueos Tenemos música en vivo los jueves y los viernes con noches de terraza, noches tolimenses Traemos artistas de aquí de la región porque queremos potenciar esto Tenemos la zona húmeda, piscina, climatizada, el spa, turco, jacuzzi Todos esos servicios también son para los propios Entonces no solo tienen que estar alojados para utilizar nuestros servicios Están invitados todos para que vengan por favor Estamos dispuestos para atenderles Muchas gracias a ustedes por asistir Nos debemos a ustedes, nuestra empresa, nuestra razón de ser Las empresas, ustedes, los medios, los gremios Entonces a ustedes agradecerles por venir y por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer aniversario Gracias por ver el video